No, no, tú has idole ahí al mando ese de la grúa. Luego me avisas a ver, porque no me interesa que lo saques. No, de momento está saliendo bien. Ay, ay, esa es la marchita. No me pongo nervioso ni nada, ¿has visto? No, 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 tú has visto. Es como que haces algo así, tú vas a salir. Yo, pues si, ¿qué hacéis, no? No, me voy a decir que hacerlo despacito, despacito y buena letra. con la espalda de la película y también. ¡Cero! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale, más! ¡Venga, más! ¡Vale, más! ¡Vale, más! ¿Cortaréis ya que se va a chupar todo el carretello? Pues sí. ¡Vale, más! ¡Vale, más! ¡Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.